El alcalde del distrito de Moche, Arturo Fernández Bazán, destacó el rol de la inversión privada como fuente de generación de empleo, progreso y desarrollo. La autoridad de DIL señaló que las empresas privadas con actividad y compromiso cubren las brechas que el Estado descuida y destacó la labor de la familia Carranza, empresarios mocheros. A la familia Carranza, empresarios de corazón mochica, trupillanos, liberteños, que ellos han apostado contra todo pronóstico, contra viento y marea, por la inversión privada, que eso trae cientos y miles de fuentes de trabajo que no lo puede hacer un municipio. Fernández refirió que con el aporte de las empresas privadas han podido intervenir en el distrito de Moche. Es por ello que subrayó que el gobierno debe priorizar la inversión privada y buscar la intervención coordinada. La mayor cantidad de dinero, gracias al dinero de las empresas, que ha visto que lo distribuimos bien. Si usted va a jugar un parque aquí, en Moche, en Miramar, en Las Delicias, es porque ha salido plata de los tributos de esta empresa, así como de todos los buenos empresarios que están aquí en la Panamericana, en Moche, que no le regalan a ellos la plata. Además, se enfatizó que la mayor cantidad de dinero en el país es gracias a las empresas privadas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.